Ya están los músicos con nosotros, se trata de Bruno Ponzo y Renzo Rodríguez, músicos de trayectoria, eso decíamos hoy y ellos lo van a confirmar. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. No, buen día. Gracias a vosotros. Por la invitación. Bueno, contábamos justamente esto de que ustedes tienen una importante trayectoria como artistas locales e incluso regionales porque han participado de tocar con numerosos músicos, artistas locales. Exactamente. Bueno, con Renzo compartimos como cinco proyectos aproximadamente. Nos conocemos hace creo que cuatro o cinco años, Renzo. Y bueno, y a su vez individualmente tenemos intervención en otros proyectos por otro lado. Vos nos contabas fuera de micrófono que has estado tocando con Diolinda Sosa, con Callab, Salpicante, con Requelme, Ponzo, Rodríguez, que sería el trío también, que ha estado también participando en instancias diferentes en la Universidad de Río Cuarto. Sí, sí. Bueno, lo que hacemos en esos grupos que mencionabas, tocamos los dos juntos, ¿no? Ahí estamos los dos. Y son estilos totalmente variados. Tenemos Callab, que es música folclórica electrónica. Salpicante, que es Latin Jazz. Bueno, con Diolinda Sosa hacemos folclore, con Silvina Requelme hacemos folclore también. Con una formación un poquito por ahí se puede decir. La originalidad que tiene es que no tenemos una guitarra, un piano, sino que Renzo hace todo con el bajo. Todo con el bajo. Eso te iba a preguntar, Renzo. Lo tuyo es el bajo. Lo mío es el bajo. ¿Cuánto hace que sos músico y que te dedicas a esto? Que soy músico desde los 14 años. En realidad yo inicié con la guitarra. Y, bueno, me recibí profesor de guitarra y empecé a estudiar bajo. Dejé casi totalmente la guitarra. Y hace 16 años que soy músico. ¿Y qué tipo de música haces? He hecho, te juro que he hecho de todo. Cuartito incluido. Totalmente. Bien, sí, también. Bueno. ¿Qué se siente ser músico? Porque es algo muy especial. El artista tiene algo que lo conecta. Sí, totalmente. Es difícil de explicar porque lo que uno siente en hacer música es, no sé, es como quien dice, un amor por la música. Yo lo utilicé en cierta forma como terapia porque yo quedé ciego a los 14 años y me dediqué totalmente a la música y a estudiar. Y, sinceramente, fue como mi terapia y lo cual lo agradezco muchísimo el haber tenido la oportunidad de ser músico. ¿Qué le permite a una persona no vidente la música? Y, principalmente, expresar los sentimientos que vos tenés adentro, ya sean de alegría, odio, bronca, tristeza, todo lo expresas mediante el instrumento. Es una cosa de no creer. Y, bueno, sinceramente, también relacionarse con un montón de gente y viajar es un espectáculo. Bruno, en tu caso, bueno, los que te conocemos, hemos ido a los escenarios de Río Cuarto, los distintos escenarios, sabemos que sos un músico multifacético, tocas todos los instrumentos. ¿Cómo llegás a eso? Y, mirá, bueno, empecé con instrumentos de viento, instrumentos andinos puntualmente. Es lo que más me atrapa, digamos, ¿no? Pero, bueno, trabajando en casa de música, que he trabajado en locales que se venden instrumentos musicales, tenés acceso a todos los instrumentos, así que metiendo mano siempre, y calculé que trabajé en eso 20 años, así que... Un oído privilegiado. Aprendí a tocar piano, batería, bajo, guitarra. Pero hace falta el talento. Y a lo mejor sí, calculo. Bueno, ¿qué prepararon para hoy? Vamos a tocar algo de folclore latinoamericano. Vamos a tocar un joropo, El Diablo Suelto. Bueno, los escuchamos entonces al dúo Ponzo Rodríguez. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Y están ya apostados para cerrar con música Bruno Ponzo y Renzo Rodríguez quienes nos acompañaron hoy Bruno en vientos, Renzo con su bajo ¡Nos vamos con ellos! Sí, sí, nosotros nos encontramos mañana y ahora nos quedamos con música disfrutando junto con ustedes Hasta mañana a las 11, quédense con esta música ¡Milonguita! ¡Milonguita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!